Los más culpables de que hoy el periodismo y la comunicación aquí anden como la culebra porque solamente ellos observan los rayitas con la S y tienen que pagarle ya 30 si no el uno no sale. Entonces nosotros tenemos que luchar por eso, ser solidarios y cuando un compañero está postrado en un camatro que la directiva, los miembros, sépan de eso, acudan a verlo para ver su situación y para ver qué hay que hacer para ayudarnos porque para esas son las entidades genialistas. No es para figuriar, para que digan yo soy el jefe de allí, yo soy el comandante de aquí. Todos somos uno porque la entidad es una sola y está identificada por sigla que significa Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y por consiguiente, como trabajador y miembro de la entidad que somos, todos tenemos que halar el peso del cuerpo hacia una misma dirección para ver qué se puede sacar de él y a dónde podemos llegar con él. Porque aquí esto, desgraciadamente, esto a veces, a veces da vergüenza la función y el papel que desarrollamos como periodistas y como comunicadores. Por eso eso lo digo. Le estaba diciendo ahora a Domérico que en el tiempo que tiene este sindicato y nosotros como gremialistas, solamente conocidos cuatro, el secretario general a nivel nacional. Rafael Benes, José Sánchez, fallecido, este Olivo, que trabajamos juntos en el periódico El Sol, y ahora este Beato que cree que en relación con la cédula, secretario general permanente, el miedo que el que gane a trabajar con todo y cuente conmigo. Gracias, hermano. Tiene que salir del letargo en que está sumergido. No porque Dani Sánchez no haya hecho el trabajo, sino porque no vale hacer el trabajo de manera individual. Tiene que ser el equipo completo, como dijo Francis, empujando la carreta. Quizás Dani Sánchez tuvo la mejor intención de trabajar, pero siempre ocurre lo mismo. Se elige una directiva y dejan a Sol a la cabeza principal. Y esto es un trabajo colectivo. Y nosotros, nosotros como gremio, abogar ante las instituciones estatales y privadas, porque que esas instituciones conozcan nuestra membresía, conozcan los programas que tienen de radio y de televisión, o no TV, y así sucesivamente. Y así, no un solo grupo, sino que ahoguemos, es lo que quiero decir, para que cada quien se verifique, o sea, la situación económica que se está viviendo en nuestro país, no es justo ni es posible que solamente dos o tres se estén beneficiando para los policiales radicales también en nuestro país.